Bueno mi gente sean bienvenidos a este nuevo video Sean bienvenidos mi gente, aquí Papi Aekra comentando este nuevo capítulo para este canal Bueno mi gente, hace como un año yo les traje un video que era de un dispositivo que era el Asus Rock 5 Y bueno mi gente, hace unos días, hace dos días exactamente, varios youtubers brasileños incluidos Des, DesTV Sacó este nuevo dispositivo que es el Asus Rock 6 Es un dispositivo que podemos llegar a 240 FPS o a 240 Hz en el emulador Bueno aquí no se quiere meter en entrenamiento, quiero probar un poco aquí Tengo un poco alto el pin pero bueno, es un dispositivo que la verdad lo he estado testeando Lo testé el día de ayer que salió y la verdad se siente bastante bien, bastante bien Se pueden mudear los FPS, se puede poner todo bien y tiene una sensi buena Acompañado con el Free Fire que les traje el día de ayer que es el Free Fire de la Amazon Store Si crack, otra pica de Free Fire por si no viste el video te lo voy a estar dejando abajo en la descripción O aquí a la derecha El dispositivo está bastante bueno, vamos a seguirlo testeando aquí Vamos a ver, rojito, rojito, ahí rojito, amarillo, rojito Papá, qué loco, se pega bastante bien la verdad mi gente Vamos a seguir clipeando un poquito porque este dispositivo está bastante bueno La verdad está bastante bueno, ahí todo rojito, dos capitas, vamos a ver dónde hay otro crack Ven crack, a ver, aquí hay uno, estaba parado, no le di, qué malo soy Vamos a ver aquí, no le di nada, pongo pared, insanity, insanity Todo rojo, todo rojo, qué bien A ver, todo rojo, papá, en pipí, en pipí me dicen a mí Yo lo que quiero es que vean con esto mi gente que funciona bien el dispositivo La sensi no tiembla, o sea lo que es la mira no tiembla Y la sensi está bastante estable Vamos a ver dónde hay otro, aquí hay otro, todo rojito, loco Uy, me mataron, bueno La idea es que mostrarles que funciona bien, ¿no? Funciona bastante bien en un área que está bastante poblada Obviamente con lo que es el Free Fire que les traje el día de ayer Que es el de la Amazon Store Vamos a ver aquí, uy, 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 ahí la manqué yo La wifi, la wifi, mi gente A ver, aquí no le pegué nada Ah, es que ese man está lagueado, loco Yo no sé si soy yo el que está lagueado, la verdad Pero a veces me ocurre eso Que, no sé, como que las personas se mueven un poquito más rápido O se mueven todas entrecortadas, ahí todo rojito, loco La idea, como les dije, es que vean que funciona perfectamente en sensibilidad y en rendimiento Miren tanto los FPS como la sensibilidad, como yo alzo la mira A ver, aquí 30, lo maté, pero solamente con 30 A ver, vamos a darle a este Uy, dos rojitos y todo amarillo, mi gente Recuerden, no es todo rojo porque no somos hackers, muchachos No somos hackers, no utilizamos redes ni paneles ni nada de eso Estamos tratando de hacer todo con memoria muscular y con práctica Que eso es lo que les recomiendo yo, ¿no? Practicar, practicar y practicar A ver, ahí rojito con amarillo Vamos a ver, mataron a este crack Vamos a ver aquí, le alzamos la mira Todo rojito está parado Vamos a darle a este que está más laggeado que la gaita, bro Aquí Vamos a ver, se puso la pared Ese es el top, vamos a ver si podemos matar a ese Y les muestro cuál es el dispositivo, mi gente A ver, aquí está Uy, lo mataron Lo quería matar, loco Uy, todo rojito Uy, amarillito Uy, rojito, loco Vamos a ver aquí, rojito Y me mataron Bueno, mi gente, ya saben que funciona bien en un campo donde hay bastante gente Esto lo hago porque en clasificatoria es más pesado Más pesado que entrenamiento Y lo bueno es que en entrenamiento hay mucha gente y se pueden probar los emuladores Y la estabilidad tanto del Free Fire, de la sensibilidad, de los FPS, del emulador Porque bueno, como podrán ver, estoy utilizando la 4.240.30.2002 Que es la mejor versión, siempre lo voy a decir hasta ahora Hasta ahora es la mejor versión A menos de que saquen una 4, una 5.240 en BlueStack y sea mejor que esta Ok Vamos a ver, rapidito aquí Estos son los ajustes del emulador Les voy a mostrar todo por si lo quieren copiar En Gine De esta manera lo tengo así En rendimiento, bueno, aquí cabe destacar una cosita Y es que deben poner aquí la mitad de los núcleos que tengan Yo tengo 12, le pongo 4 Yo tengo 16 GB de RAM, le pongo 4 Si tú tienes 2, le pones 1 Si tú tienes 4, le pones 2 y así Ok, aquí en avanzado Vamos a ir directamente a lo que es el dispositivo El fabricante ASUS, marca ASUS Y el número de modelo es ASUS en mayúscula guión bajo AI2201 ASUS fabricante, vuelvo y lo repito Marca ASUS, número de modelo ASUS en mayúscula guión bajo AI en mayúscula 2201 De esta manera van a tener este dispositivo ASUS ROG 6 Ok, ¿Cómo bugeamos los FPS a 240? Porque aquí es un poquito diferente Primero, habilitamos alta tasa de cuadro Dejamos en 60 Hz O 60 FPS, le damos a guardar Vamos aquí, cerramos el emulador Vamos a abrir el emulador otra vez Aquí, abro el emulador Vamos a esperar aquí que cargue el engine Vamos a esperar un momento A ver, ya cuando esté cargado Vamos a ir a lo que es el Free Fire Vamos a esperar que salga el logo Sale el logo Ok, ahora sí podemos bugear los FPS Vamos en gine De 60 a 240 Y de esta manera, bueno Ya se van a bugear los FPS Ya van a ver que se reconecte Bueno mi gente, hasta aquí el video de hoy Si les gustó este video No olviden dejar su like Si son nuevos en el canal No olviden suscribirse y activar la campanita Para que tío YouTube les avise De todos los videos que subo al canal Muchísimas gracias por ver este video Soy iCrack97 Hasta la próxima, cracks